¿No? Es extraño, ¿no? Takamura se está colocando en posición de defensa. Casi siempre mantiene baja la guardia para concentrarse en la ofensiva. No te preocupes, solo lo está poniendo nervioso. Es increíble. Este hombre es imponente. Será una gran experiencia para mí. ¡Es rápido! ¿Es eso? Ese llave estuvo increíble. Tiene muy largo alcance. No me sorprende que no le conecte a Takamura, pero sus movimientos son muy precisos. Sí. Oigan, ¿no creen que Sendo se está excediendo un poco? Ay, descuida, solo está calentando. Primero evade el ataque con el torso y luego arremete cuando el oponente se retira. ¡Qué forma de pelear! Contrarresta con un contragolpe. Eso, amigos, es un cruzado. Estamos viendo toda una demostración de técnicas avanzadas. Esto es muy educativo. Takamura es impresionante. ¡Qué fuera! Vaya, ¿en serio lo conectó? Pues, no sé. Me diste con el codo. Cuidado. Fue a propósito. Tengo muchas sorpresas. ¿Qué sucede? ¿De pronto impureció? Esto no es bueno. Dejáñalo. ¡Basta Sendo! ¡Jamás lo conectarás! ¡Así es! ¡Un golpe común jamás conectará! ¿Un gancho? No, un ópera. No, abrí mi guardia. ¡Ay, no! ¡Un proyectil! ¡Le dio en el mentón! ¿Así es? ¡Sí, lo hice! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Oye, Sendo! ¡Lo mató! ¡Sendo! Me dolió. Dio justo en el blanco con ese gancho izquierdo.